En esta sesión entonces vamos a ver un ejemplo del último tema de la unidad 3 que tiene que ver con porcentajes. En nuestra vida diaria se observa muy a menudo el uso de porcentajes casi en todo lo que tiene que ver con interés o interés compuesto. Entonces vamos a recordar cómo se halla el porcentaje de un número. Hay dos formas de hacerlo o incluso en la calculadora se puede hallar. Hallemos el 27% de 108.000. El procedimiento que se hace es multiplicar a 108.000 por 27 y dividirlo entre 100. En este caso nos da 29.160. O también se puede hacer de una vez el número decimal de ese porcentaje que es 0.27 y se multiplica por el número y de esa manera se puede hallar también el resultado. Entonces veamos el ejemplo. Un automóvil sufre una depreciación anual del 18% respecto al precio que tuvo al iniciar cada año. Si al cabo de dos años su precio es de $22.550.000. ¿Cuál fue su precio original? Para resolver este ejercicio debemos de hallarle el porcentaje de depreciación que tuvo durante cada año. Debemos de hacerlo de la siguiente forma. El porcentaje es del 100% cuando uno inicia con un precio. Entonces a ese porcentaje le vamos a quitar el 18%. En este caso entonces nos dará el 82%. Eso es lo que va a sufrir el automóvil de depreciación en cada año. Y el número decimal recordemos que es dividiendo entre 100. Entonces es 0.82. Entonces veamos lo que ocurre en el primer año. Si el costo del automóvil lo vamos a tomar como C, entonces en el primer año tendrá la operación 0.82 por C. Estamos sacando el 82% al costo. En el segundo año será esta misma cantidad y otra vez hay que sacarle el 82%. O sea 0.82 multiplicado por 0.82 C, que fue lo que le ocurrió en el primer año. Nos va a quedar al multiplicar 0.82 por 0.82 nos da 0.6724 C igual al costo que nos dijeron o el precio que tendría al iniciar que son 22.550.000. En este caso despejando a C, C igual a 22.550.000 dividido entre 0.6724. Lo cual resolviéndolo en la calculadora nos da 33.536.000. 585 coma 37 y con esto pues le podemos dar respuesta a la pregunta ¿Cuál fue su precio original? 33 millones 536 mil 585 coma 37 pesos Con este ejemplo terminamos toda la unidad 3 espero les sirvan para aclarar sus dudas y nos vemos en la tutoría ¡Gracias!